Después de enfrentarse a largas horas de camino, noches frías y días sin comer, al llegar a Estados Unidos los inmigrantes se enfrentan a una encarecida persecución. Acercarse a donde estamos nosotros, caminar de un punto a otro punto, llevar a los niños a la escuela, es para cada padre de familia ahorita un riesgo. Un riesgo de que lo pare la policía, porque todas las agencias policíacas están parando y están cuestionando a nuestra gente. El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, se ha dedicado a organizar una cacería de inmigrantes indocumentados con apoyo de más de 200 policías, que aunque no son agentes de migración, tienen permiso para arrestar a los sospechosos. Y él trabaja con el amparo de la ley SB 1372, Human Trafficking Violation, también conocida como la Ley Anticoyote, aprobada en marzo del 2005. La excusa va a ser, aparte de la política, usan eso como excusa, es la política. No quieren agravar a la comunidad hispanica, a todos estos políticos. No pueden hacer una decisión. No pueden sobrevivir la ley estatal. Si hay una ley estatal, vamos a enforcar esa ley estatal. Pero en esta cacería el sheriff no actúa solo, pues por otra parte, el grupo Minutemen también persigue a quienes según la ley conspiran en contra de su país, los inmigrantes. En entrevista vía telefónica, Al Garza, director nacional de este grupo, afirma que su lucha no es racista y mucho menos ilegal. México y el presidente no tuvieran la corrupción que tienen. La pobre gente de México no tenía que ir para Estados Unidos a buscar un mejor destino. Nosotros no somos racistas. Realmente lo que queremos es que enforcen nuestras leyes y que nos aseguren la seguridad de las fronteras, que nos protejan aquí en Estados Unidos, como es el derecho y ese es el trabajo de nuestro presidente. No sé yo cómo México dice que uno es racista, los racistas son neos. Para los hispanos radicados en Estados Unidos, estos dos grupos han entorpecido la lucha por la igualdad y, sobre todo, han infundido un enorme miedo a la comunidad. Éramos enemigos porque lo que ustedes hacen es lastimar, no ayudar. Vamos a unirnos y resolvemos el problema, pero en Washington, no localmente. El sheriff es una persona desquiciada. El sheriff está loco. El sheriff no tiene sus cinco sentidos cabales. Los men and men son personas llenas de odio, verdaderamente de racismo, aunque ellos dicen que no son racistas, son racistas porque no están en la frontera de Cánada, no están en los lugares, en los Chinatowns, en los Koreatowns, están nada más en la frontera sur de Estados Unidos. Aunque la situación parezca una lucha sin cuartel, todos desde su trinchera defienden sus objetivos, pues los perseguidores buscan una frontera segura y los perseguidos buscan una legislatura que los ayude a trabajar de manera legal. La gobernadora de Arizona descarta que las leyes que penalizan a quienes contratan indocumentados afecten las relaciones con Sonora, pues siempre ha sido ilegal hacerlo y afirma que Sonora y Arizona siempre han sido buenos vecinos y lo seguirán siendo. Desde Phoenix, Arizona, con imágenes de José Luis Palomino, Cecilia Méndez, Noticias Telemax.